Música Hola que tal a todos, yo soy Michael Leornos El día de hoy tenemos el unboxing y desempaquetado de esta figura Que está bastante genial, que es Gwenpool Que pertenece al universo de la realidad Ella sabe, es consciente de que Está al lado del personaje de cómics Entonces es bastante extraño Una función entre Gwen y Deadpool La verdad es que esta figura es la que se repite Si uno compra la wave entera Entonces vamos a tener dos figuras Y es muy raro que una doble figura tenga un buff Generalmente las doble figuras como Wolverine, Iron Man, Infinity War No tienen buff Pero en este caso si vamos a tener un doble buff Y vamos a ver que tiene un montón de accesorios Incluye un celular, manos intercambiables Y incluso un rostro con una lengua Y sus catágras, entonces está bastante genial Que Hasbro por fin haya hecho esta figura Vamos a ver por este lado Tiene un arte de Gwenpool Sin embargo la posibilidad para hacer esto no es posible Porque solamente tiene una articulación en el codo Vamos a ver eso después Y aquí tenemos a Gwenpool Y dice Heroína todita que está proveniente del mundo real Gwenpool posee conocimientos sin igual del universo de las historietas Es inconsciente que para mí sea un mundo de las historietas Si escuchan ruido es porque están reparando algunas cosas del agua en mi casa No se preocupen Es la figura número uno con la cual viene la cola Algo que todo el mundo está criticando La cola porque no está de cierta manera bien articulada Lo vamos a ver cuando ya revisemos la figura de Lizard Entonces solamente nos faltaría misterio Vamos a ver que incluso tiene un pingüino de mochila Por ese lado también la figura de Gwen Por la parte frontal la figura de nuevo Gwen El símbolo de Gwenpool de arriba Y abajo solamente información Así que vamos con ese desempaquetado Y aquí tenemos a Gwen fuera del empaque La verdad es que es una figura que a mí me parece bastante genial Incluso viene en ese símbolo de corazón O sea, creo que Hasbro cada vez está sacando mejor sus figuras Y lo que a mí me sorprende también es el pingüinito El pingüinito de su mochila es bastante gracioso Y tiene un montón de accesorios Los cuales les vamos a revisar ahora para que ustedes puedan ver la totalidad de la figura Perfecto, vamos a iniciar con la mano izquierda Vamos a ver que se tiene como el símbolo de paz ¿No? Como que peace La mano izquierda totalmente blanca No mucho por decir ahí También en esta mano vamos a encontrar para sostener pistolas ¿No? Entonces Y creo que también es para sujetar las katanas Vamos a ver que tiene un par de katanas también Por la mano derecha Vamos a ver que tiene también un sujetador de katanas Pero que también aquí va a entrar un celular pequeño Que vamos a ver a continuación también Luego tiene una mano Que es para disparar también Justamente o para que ingresen las katanas Ahora, las katanas Creo Que son Han salido muy bien pintadas Algunas personas se habían quejado de que las katanas tenían algunos tintes alrededor del sable Sin embargo creo que aquí no ha sido el caso Es una katana Y aquí está la otra Que están muy bien pintadas Si vienen dobladas o algo así Con un poco de aire caliente Y ahí se puede regartir el efecto Va a venir también con un pequeño smartphone Que no sé si otras figuras ya la han tenido No sé si pueden ver ahí Es muy pequeño Pero sí Es para Si ustedes lo habían comprado de otra forma Aquí Nos van a dar El smartphone No sé si pueden lograr verlo Y además que tiene un Como parece un iPhone en realidad Parece un iPhone Y abajo tiene incluso El botón de home screen No sé si lo pueden llegar a ver Vamos a verlo ahí Ahí Home screen Entonces No tiene ninguna pantalla No es rosado Como creo que en algunos comis se muestran Pero sí Si entran a un custom Lo pueden realizar sin ningún problema Y además contiene este rostro Que es Bien 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 Genial Miren Esa lengua Está Cada de los cabros está Impulsando mejor sus esculpidos En el rostro Pueden ver ahí Incluso tiene orejas Ahí vamos a Bajar un poco la luminosidad Para que puedan ver Con mayor detalle No Incluso Parte De las mejillas No Pueden ver ahí Ups Se cayó Vamos a ver acá Entonces Pueden ver ahí El rostro De por sí Con su lengua afuera Marcas Del traje Incluso Bueno La parte de atrás No Pero incluso Miren Tiene como que Una especie De Como que De recogimiento De tela Entonces Está bastante genial Miren Incluso abajo No sé si pueden llegar A verlo ahí Creo que no Voy a parar un poco más Para que puedan verlo Ahí está Como este tipo De recogimiento De tela Alrededor De la Máscara Entonces Tiene bastante detalle Realmente Miren las orejas Como que Si estuviera colocado No es una figura Que sea solamente Pintada de blanco Y ya Sino que tiene Algunos detalles Y eso me parece Bastante genial Que Hasbro Lo haya hecho Con esta figura Wempul La cual Deadpool Generalmente Tiene tener Un montón De accesorios ¿No? Como por ejemplo El Deadpool Pasado Que también tenía Como mil cosas En ese caso Wempul No ha decepcionado Pero sí Está bastante genial Bueno Vamos a ver Los detalles De esta figura Para empezar Creo Como he mencionado El rostro Contiene ciertas Marcas de arruga Por ejemplo Hay las orejas La parte trasera Que tiene La colita Los rostros Perdón Las marcas De las orejas Incluso la boca No miren la boca Está muy bien pintada Vamos a ir Con el apartado De Del cuerpo De por sí Para que ustedes Puedan ver Como es que está Wempul En este momento Van a ver De que la pintura Es una pintura Muy bien hecha Creo que Le han colocado Muy buena pintura Blanco Y este rosado Con este plateado Creo que ha salido Muy bien Pueden ver ahí Que tiene incluso Una mini correa Que va hacia La parte del Ombligo Tiene también Holsters Acá se puede Se puede colocar Incluso el celular Entonces pueden colocar Acá el celular Y no va a haber Ningún problema Pero de ahí No sostiene ninguna más El cinturón Una G de Wempul Las ¿No? Su cuerpo Y acá incluso Las Los zapatos Los zapatos Es algo particular Porque Tiene como que Esta especie De protectores ¿No? Canilleras creo que se llama Creo que sí Protectores Y atrás Ups Disculpe Y atrás Tiene Medias Lo cual es bastante curioso ¿No? Generalmente No se pone así Creo Pero bueno Tiene acá medias ¿No? Medias Y acá Sus zapatillas Que son Zapatillas también Muy bien Esculpidas Y los tiene con los Con los shoelaces Y todo ¿No? Entonces está bastante genial En las manos Vamos a ver ahí Las manos Tiene ciertas Como corredas ¿No? Vamos a ver ahí Tiene como corredas ¿No? Y atrás El pingüino Ese pingüino Está genial Vamos a Agregar un poquito más De enfoque Para que ustedes puedan ver ¿No? Está bastante genial Ese pingüino Miren Incluso tiene como que Rayas De tela ¿No? Acá Al medio Rayas de tela Al medio Pueden ver ahí ¿No? Está bastante genial El pingüinito Como ha salido Y es para colocar Las katanas Está bastante genial Me encanta esto Es como que Demasiado Fuera de lugar Pero a la vez Incluso miren Arriba No sé si deben Notar a verlo Tiene como una especie De shipper De pingüino Como que hay Worse cosas Entonces no es que sea Un pingüino y ya Sino que también Es una mochila O sea Es una mochila Pero la han representado Muy bien Hasbro Con el tema Del pingüinito Entonces Ahí va a estar Bastante genial Tienes como les he mencionado Sus arrugas ¿No? Y bueno Está genial Vamos a ver El tema de las articulaciones Vamos a ver A Wayne Pool Tiene unas articulaciones Como había mencionado Bastante básicas Vamos a ver Que puede girar La cabeza Hacia abajo Como está en la figura Bastante ¿No? Hacia arriba Creo que también Va a llegar bastante Bastante Incluso Con la colita atrás Vamos a ver Que tiene un Si un pivote Considerable Un pivote Y va a girar Izquierda Y derecha ¿No? Vamos a ver La articulación De los brazos Incluso Con la mochila Vamos a ver Que los brazos Van a rotar 360 sin ningún problema Solamente tiene Una articulación Acá No es mariposa Ni nada Es una simple Una articulación De codo ¿No? A diferencia De Próxima Midnight Que vamos a mostrarla Creo que No sé si la tengo por acá Creo que no Pero bueno A diferencia De Próxima Midnight Que tiene una doble articulación Es un personaje femenino La verdad es que Está acá justamente Vamos a verla Es una articulación Doble No en el brazo No sé si pueden llegar a verlo Tiene una articulación doble En el brazo Wayne Pull No Wayne Pull Y otras figuras femeninas Por alguna razón La están haciendo con Una sola articulación Lo cual No puede hacer Incluso ni siquiera La pose de la caja Entonces es bastante extraño Que colocan esa imagen Promocional cuando no se puede Y solamente llega Hasta esta altura No más Solamente forma una L Vamos a ver De que Las manos giran Hacia arriba Hacia abajo Izquierda Derecha Y nada Arriba abajo Y rotación 360 Tiene esta articulación Diafragmática Que va a llegar Hacia abajo No mucho Y hacia atrás Tampoco mucho Hacia abajo Solamente hasta ahí No más Puede girar De esta manera Un pivote Y también Izquierda Derecha Las piernas Van a girar muy bien ¿No? Muslo Rotación 360 Doble articulación De la pierna Vamos a ver No hay rotación de bota Solamente Arriba Y hacia abajo Pero incluso creo que Esto se puede hacer así ¿No? Como que ¿No? Y un pivote Del La pierna Respecto a la patada Puede presentarse Hacia adelante Como que Considerable Pero no tanto Como quisiéramos Una figura De Este universo De Bueno De estos Deadpuls Pero no No llega a ser mucho Y hacia atrás Casi nada Entonces Pueden ver ahí Que no llega casi nada Entonces básicamente Es una figura Que tiene muy buenas articulaciones Es de algunos lados Y en otras En algunas Es un poquito Terca Pero por si Esta figura Está muy bien hecha Ahora vamos a comprarla Con otras figuras Y aquí tenemos otras figuras De Spiderman Vamos a ver Spiderman UK Que es más alto Incluso Spiderman Sigue siendo más chata Creo que es la figura Más pequeña que tengo Incluso creo que En mi guaje Es tan pequeña Pero de por si Si esta Wayne Es más pequeña Vamos a ver que la altura Es más o menos acá Si Creo que si le gana Y obviamente Spiderman UK Va a ser muchísimo más alto Por más o menos Diría que Una cabeza Entonces Para que puedan ver La comparación de tamaños Spiderman Debería ser el mismo tamaño O Waynepool Mejor dicho Debería ser el mismo tamaño De Spiderman Pero bueno Es lo que Haber nos ha entregado Entonces Bueno sería todo el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Ya falta poco Solamente falta el misterio Y listo Y ya estamos Espero que les haya gustado Este video No olviden de suscribirse En el canal Con el botón rojo Activen la campanita De notificaciones Siganme en mis redes sociales Como arroba espacio En mi blog Es el micro de hornos Nos vemos en otra ocasión Chao Chau 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 Chau